Patricia Montero y Alexa Drover han abandonado el hospital Quirón de Madrid con su pequeña Laila en brazos. La pareja se ha mostrado de lo más feliz e ilusionada con el nacimiento de su segunda hija. Sin poder contener la emoción, los actores salían del centro médico agradeciendo todas las muestras de cariño que han recibido estos días. He estado un par de días más en el hospital porque la cesárea es un poco más molesta de recuperación, pero bueno, ya puedo caminar, ya me puedo poner de pie, así que muy bien. La llegada de Laila es la guinda a una relación que comenzó hace 10 años. En 2005 la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Liz, una pequeña que ya tiene a su hermanita en casa. Además, Patricia ha querido desvelar que su hija mayor se ha quedado a pasar la noche en el hospital con ellos. La intérprete ha publicado una foto de Liz vestida de Elsa de Frozen mientras miraba cómo ella le daba el pecho a la recién nacida. Una bonita estampa que demuestra que Patricia y Alexa Drover están viviendo su mejor momento.